A mí me gusta el café, el café de la cabaña. A mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintidós mil ochocientos veintiséis. Anuncia gobierno federal incremento al doble a pensiones de adultos mayores y entrega a partir de los sesenta y cinco años. México vive con libertades, se combate la corrupción y se atiende a los más desamparados tras cuatro décadas neoliberales, afirma el presidente. Llama a gobernador de Oaxaca a no apostar por la división y la politiquería al cerrar filas con AMLO. A finales de marzo se tendría más del cincuenta por ciento de licitaciones para rehabilitar ciento un caminos del estado, ventilas o top. En treinta días se abrirá la primera etapa del distribuidor vial de universidad, estima gobernador. Preparan denuncia contra quienes vandalizaron la sede de Morena, incluida Jesucita López. Ratifica INE nombramiento de Euclides Alejandro como presidenta del Consejo Estatal de Morena en sustitución de Chelalo Beltrán. Morena impugnará acuerdo del INE que evita sobre representación en la Cámara de Diputados Federal. Acusa PAN que Morena no ha regresado la mitad de prerrogativas a como pregón en sus spots. Registro para candidatos a diputados federales serán del veintidós al veintinueve de marzo, debe existir paridad de género. Marcha frena en la Ciudad de México y realiza juicio ciudadano contra AMLO. Tras casos de trombosis, Sudáfrica vende un millón de vacunas de AstraZeneca que había adquirido. AstraZeneca dice que su vacuna es setenta y nueve por ciento eficaz y no conlleva riesgo de coágulos. La Unión Europea asegura que no necesita la vacuna Sputnik para lograr inmunidad en el continente. Están sesgados porque es de Rusia, responden quienes la desarrollan. Antes de que concluya el dos mil veintiuno, México podría tener su propia vacuna contra el COVID, estima Salud Federal. Concluye vacunación de adultos mayores en Conuta. En el último día se inocularon cuatrocientos ochenta y siete. Tabasco se acerca a los sesenta mil casos confirmados de COVID. Reportan ciento nueve positivos y tres decesos en últimas horas. Las parroquias transmitirán el viacrucis y misas en redes sociales. Adelanta el obispo del Estado. Piden a peregrinos abstenerse de visitar al señor de Tila en Semana Santa. El Politécnico Nacional desarrolla primer kit para detectar anticuerpos contra el COVID para uso exclusivo de laboratorios. Sujeto reclama una tienda en Minnesota porque le dieron doce cubrebocas y él pidió una docena. Alcanza a Paraguay el cien por ciento de camas ocupadas de terapia intensiva para atender pandemia. Advierten que la soledad será la próxima pandemia a enfrentar. Reino Unido y Japón han puesto en marcha dos dependencias gubernamentales para atenderla. Hoy bajará el pleno del Congreso el dictamen para elegir al nuevo comisionado de Lita y Bedit Yolanda Jerónimo Osorio es la propuesta. Llama a Iglesia Católica a poner la vida por encima de las ideologías tras criticar aborto y eutanasia. Celebra al señor obispo ordenación sacerdotal en Emiliano Zapata. Instalan en el Tomás Garrido exposición selvático en su primera etapa. Hallan cuerpo sin vida embolsado flotando en el río Grijalva en Chilapacente al parecer es de una mujer. Guillermo Sinos crean página de Facebook para alertarse sobre retenes. Dan cincuenta años de prisión a secuestrador que operaba en Paraíso. Confiscan autoridades de Colombia, sumergible que transportaba cuatrocientos kilos de cocaína tenía como destino México. Durante el sexenio de Peña Nieto, la Marina gastó más de siete mil millones de pesos que no fueron fiscalizados. Presenta Secretaría de Energía, nuevo proyecto tras suspensión de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Se fusionan empresas para crear red de ferrocarril que conectará Canadá, Estados Unidos y México. Seguridad Nacional de Estados Unidos dice a migrantes, no vengas, la frontera está cerrada. Betila Biden que su gobierno trabaja para que migrantes soliciten asilo desde sus países de origen. Donald Trump se burla de la caída de Biden en las escaleras del Air Force One, dice no perdí contra él. Por cierto, Trump volverá a las redes sociales con su propia plataforma, anuncia asesor. Rusia lamenta el rechazo de Estados Unidos a un diálogo político entre Biden y Putin. Ubican a México en medio de una de las más grandes crisis hídricas de su historia con cuarenta y un millones de mexicanos que carecen de ella. Exhorta a Papa Francisco a los gobiernos a garantizar el agua potable a todos. Niño venezolano vende sus dibujos en Twitter para ayudar a su familia a comprar comida. Fans de Dua Lipa fuera de control en México, la localizaron en la Ciudad de México a las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. Zinedine Zidane podría estar cerca de ser entrenador de la selección de Francia, aseguran medios europeos. Irving El Choc y Lozano regresa en la victoria del Napoli de dos a cero sobre la Roma en la Serie A de Italia. Edson Álvarez anota en goliza del Ajax al Den Haag. México golea tres a cero a Costa Rica y es líder de grupo en el Preolímpico. Estados Unidos también vence a República Dominicana. Hoy lunes Haití enfrentará a Canadá. El Salvador enfrentará a Honduras. La CONCACAF reconoce a Tigres como el mejor equipo de la década. Concluye la jornada 12 del fútbol mexicano. Toluca y Puebla empataron a cuatro. León vence a Santos dos goles por uno. El encuentro entre Chivas y Monterrey fue aplazado por el Preolímpico. Lebron James sale lesionado en partido de los Halcones de Atlanta. Alexander Sberet gana el abierto mexicano de tenis a Estefano Cipsipas. Serena Williams anuncia que tampoco participará en el Master 1000 de Miami. Leila Fernández se convierte en campeona del abierto doscientos cincuenta de Monterrey. Promete regresar el próximo año. Y el golfista veracruzano Roberto Díaz gana el abierto de Estados Unidos. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias!